sin servicio a los deportistas se encuentran las canchas alternas el coliseo argelino urán quintero debido a las obras de mejoramiento que sin duda serán en beneficio de los basquetbolistas y voleibolistas especialmente sin embargo cuando quisieron utilizar el interior del coliseo al que recientemente se le invirtieron varias decenas de millones de pesos en cambio de la cubierta e instalación de luz en led se presentaron los inconvenientes por lo que debieron entrenar en los pasillos lo que pasa es que hay un pequeño inconveniente con el instituto de deportes que hace uno hace aproximadamente un mes mes y medio nos solicitó unas pólizas para podernos hacer el préstamo del coliseo esas pólizas ya se adquirieron estamos a la espera de que el director del inder de la cara y venga y pues abra las puertas del coliseo o que al menos nos explique el por qué cerró el coliseo es una gran problemática porque se cerraron las dos calchas alternas donde estábamos trabajando por tema de adecuación si es un proyecto que ya viene de hace rato pero que en el momento nos está afectando porque la adecuación se va hasta diciembre enero por rabia porque ustedes saben que los los temas con el gobierno siempre son algo demorados el único escenario que teníamos en el coliseo y el coliseo en este momento el señor lisandro claro que es el director del instituto de deportes le dio por cerrarlo y en este momento pues no hay donde más en los colegios no prestan las canchas y aquí la única cancha que hay son sintéticas entonces pues por el momento hasta que el director del inder no note respuesta pues nos va a tocar seguir trabajando en un pasillo pues en realidad no nos sentimos muy conformes porque el director cerró el coliseo sin darnos ninguna explicación y pues en realidad acá tampoco hay más espacio adecuado para para practicar el deporte los jóvenes intentando aprovechar el tiempo libre haciendo deporte y sin embargo parece que reman contra la corriente porque no encuentran apoyo ni de los entes gubernamentales ni la empresa privada son niños que vienen a hacer deporte llevo 12 años practicando voleibol ningún director del inder me había cerrado un escenario deportivo siempre se pasaba un oficio y claro ahí está eso es un eso es un lugar público algo que cualquiera lo puede utilizar este año pues bueno esta administración que ha sido demasiado mala por por no decir otra cosa porque no ha visto apoyo de nada en los juegos superate que es el único torneo departamental que se pueda hacer y eso ha sido un desastre entonces primera vez desde que yo estoy jugando que un director del inder me cierre un escenario deportivo nos hace falta más apoyo por parte de la alcaldía o sea más presencia acá de los entes de por parte del deporte y pues no sé en realidad no me parece que hayan cerrado el coliseo porque esta cancha también pues la van a arreglar y eso y tampoco tenemos donde y acá el espacio tampoco es tan apto para no hay tanto para los tantos jugadores que somos al igual que este medio de comunicación los deportistas han buscado al director del inder en su oficina o a través de las redes sociales pero ha sido imposible pero el director del inder está ganando su sueldo yo claro él recibe su sueldo pero no cumple sus funciones no viene uno lo llama le escriba whatsapp viene a la oficina lo busca no hay manera de contactarlo la verdad mientras son atendidos los niños adolescentes jóvenes y entrenadores de voleibol seguirán esperando mejores vientos que verdaderamente le permitan aprovechar el tiempo libre haciendo deporte aunque el apoyo no se vea por ninguna parte